Hola, soy Humberto Jiménez, soy el médico principal aquí en Optum, Westchester. He estado practicando medicina familiar por 15 años. En los fines de semana me gusta ir a probar nuevos restaurantes aquí en Miami. Como me gusta viajar, también me gusta comer comida de diferentes lugares y siempre hay un lugar interesante y nuevo aquí en el área para probar. Decidí unirme a OptumWellMed porque es una empresa que fue fundada por médicos que entienden exactamente cómo se da buen servicio al paciente y saben que es importante traer personas que tienen la misma visión y tener un buen staff, los cuales trabajan con uno para ayudarles. Pienso que la mejor forma que yo contribuyo a mis pacientes es con educación. Es importante que el paciente entienda que por qué se va a hacer algo, por qué su intervención, que entiendan qué es lo que estamos batallando, qué es la enfermedad, qué es lo que va a implicar hacer ese tratamiento. Si no entienden, no van a seguir las instrucciones. Es importante que se cuiden no simplemente físicamente, pero también emocionalmente, psicológicamente. Esos problemas a veces los pacientes piensan que no se deben hablar aquí en práctica, pero en el cuidado primario es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!